El Grupo Municipal Socialista, a través de su concejal Ramón Sotos, ha presentado una moción que su grupo llevará para que sea debatida en pleno municipal este próximo jueves día 26, sobre la instalación del ATC en la localidad de Villar de Cañas, algo a lo que el Ayuntamiento de nuestra ciudad se había posicionado en contra del mismo. Porque nosotros creo que todos tenemos que colaborar para ser conscientes, para ser corresponsables con las decisiones que había adoptado el Ayuntamiento. Y es que, aunque hayamos cambiado de gobierno, el Ayuntamiento Pleno se ha posicionado en varias ocasiones hasta ahora en contra de cualquier ATC, ya no solo en nuestra tierra, sino en las proximidades de nuestra tierra. Y ese tipo de acuerdos que se han producido tanto en las Cortes de Castilla y La Mancha, como en el Ayuntamiento de la Docente, como en la Diputación Provincial de la Docente y en otros foros de Castilla y La Mancha, nosotros seguimos manteniendo esa misma posición. Además, desde el Partido Socialista se entiende que la mejor solución es ir desmantelando las centrales nucleares y que los residuos sean enterrados en las mismas. Porque nosotros entendemos que en Castilla y La Mancha y desde Castilla y La Mancha tenemos garantizado nuestras necesidades energéticas apostando por las energías renovables que hay en nuestro territorio, tanto solar, fotovoltaica como hidroeléctrica, y sinceramente somos excedentarios. Por eso no es de recibo que sea otra vez más en Castilla y La Mancha donde nos instalen lo que no quieren en ninguna parte. Porque aunque la señora Bayot y sus corifeos han dicho que era lo más de lo más, pues nada más aquí al lado de nuestra tierra, el nuevo presidente de Valencia ha agradecido a Rajoy que no lo instale en su tierra. Por otro lado, Soto se ha referido a que tras la Comisión de Hacienda haya falta de confirmación, parece que no va a haber plan de empleo para Albacete. Hoy por hoy no hay garantía ninguna de que vaya a existir en Castilla y La Mancha y por tanto en Albacete plan de empleo. Esas son las buenas noticias que nos da la señora Cospedal. Por un lado nos colocan lo que no quieren en ninguna parte, permite que pese al poder que dice que tiene el Partido Popular, que sigan haciéndose trasbases enormes y encima nos deja sin plan de empleo. Por último, Soto se ha referido a Fitur dejando en el aire el tema, ya que según ha manifestado a la alcaldesa de nuestra ciudad, el tema del turismo lo está dejando de lado alarmantemente.